Y así, Derry Charming aprendió por fin, con un poco de ayuda de Rosabella Beauty, la poderosa magia que surge de pensar en otros antes que en uno mismo. Y así la misión para salvar al rey y a la reina del invierno terminó, cuando las rosas de las estaciones se combinaron en un ramo sanador. Destruyendo por fin la partícula del espejo de la reina malvada que los había envenenado con la ceguera de amabilidad. Es como si hubiera tenido una pesadilla. Pero ahora, pero ahora ha terminado. Papá, necesitamos que detengas esta tormenta. Ya he hecho suficiente hasta ahora. Crystal, tú has probado que estás lista para reinar. Siempre lo estuviste y yo estaba demasiado cegado para verlo. Últimas noticias de Brafter. Prepárense todos para un cambio en el clima. Una reina puede ser. Esto, 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 por mí. Tu sueño así, a vivir. ¡Bien! Crystal quiso devolver el bastón del infierno. Pero sus padres decidieron que era hora de unas largas y pospuestas vacaciones tropicales. Y dejaron a Crystal para reinar como la princesa del invierno. ¿Y qué pasó con Jackie Frost y Northwind? Como castigo por causar tantos problemas, tienen que paliar la nieve de la entrada. ¿Esto también es parte del plan? Sí, Northwind. Todo lo que hicimos fue para que pudiéramos hacer esto. Diversión, diversión, diversión. Declaro este un día de celebración, de diversión, de un... ¡Diversión! Yo iba a decir un invierno épico. ¡No! ¡No!